Saludos amigos de La Reta, mi nombre es Edwin Santana y como Calunes es momento de conocer lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo del fin de semana en el mundo del deporte. Gracias por conectarte conmigo precisamente en este video en vivo y vámonos con nuestros patrocinadores, porque este video no sería posible sin nuestros amigos y amigas también de Jafra El Linaje Saezzi. Una inversión mínima, ganancias del 100% y recuerda, si buscas trabajo o incrementar tus ganancias, Jafra El Linaje Saezzi es tu mejor opción, que por cierto van a estrenar local próximamente, ubícalos en Facebook Jafra Saezzi y al 271-71-345-42. Tenemos que hablar también de nuestros amigos de Tortas Marcelino, de Pierna Milanesa y gran variedad de quesos, a ellos los ubicas en la zona de Córdoba, precisamente en el centro, en la calle 8, entre avenidas 1 y 3 y en la avenida 7, entre calles 7 y 9, las únicas Tortas Marcelino. Entramos de lleno a lo que es el tema deportivo, conociendo lo positivo de forma inicial. Los jefes de Kansas City ayer lo definía de una forma magnífica, magistral, mi compañero Miguel Peña, el experto en los emparrillados, porque Kansas City logra ganar el título. El Vince Lombardi después de 50 años no fue cosa sencilla, entraron al último cuarto precisamente con una desventaja de 10 puntos, se imponía 20-10 el equipo de San Francisco, pero ahí venía prácticamente lo que queríamos conocer en este Super Bowl número 54. ¿Quién era mejor coreback? A pesar de que los dos tienen una carrera muy corta dentro de los emparrillados, Patrick Mahomes por el equipo de Kansas City Chief, los actuales campeones, o Jimmy Garoppolo con los 49 de San Francisco. Ello quedó prácticamente convencido, no hay duda de ello, de quién supo manejar en mayor medida la presión, el tener un Hard Rock Stadium precisamente en ebullición en el último cuarto, viniendo atrás por 10 puntos e inclusive duplicando esa desventaja que tenía el equipo de Kansas City. Así que después de 50 años, los Kansas City Chief, encabezados precisamente por Patrick Mahomes, que fue el MVP del Super Bowl, logran su segundo anillo y su segundo trofeo, Vince Lombardi. Otra de las cosas positivas que tenemos que señalar en este punto son equipos de la Liga MX que no esperábamos que al final de la jornada 4 estuvieran en una posición ascendente dentro de los primeros 5 equipos. Me refiero a los Gallos Blancos de Querétaro, que son segundos de la tabla general en este momento, el FC Juárez, que es cuarto lugar de la tabla general, y también el equipo de los Rayos de Necaxa, Querétaro, Juárez y Necaxa, estoy seguro que nadie hubiese apostado por ellos en este arranque de campeonato, a que iban a estar precisamente en la zona alta, gracias a quienes están conectando en este video en vivo. El equipo de Juárez, ni más ni menos fue a pegarle a la Azteca al cuadro de las Islas de la América, posteriormente Gallos Blancos, le va a pegar también de visita a los campeones, los Rayados de Monterrey, y qué decir de Necaxa, que en casa ese sí le tocó un poco más versátil al rival, no tan complicado como lo fue el Puebla, sin embargo los tres ganan y están sorprendiendo a propios y extraños. Ya veremos si con la inercia de la temporada y también con el trajín de ella se van manteniendo en esta posición. Vamos a los puntos negativos de este fin de semana en el deporte y arrancamos ya que estamos hablando de fútbol, precisamente con Monarcas Morelia, es cierto que Rayados de Monterrey también solamente tiene un punto, pero a Rayados le queda un partido pendiente que será ante los Hidrorrayos de Necaxa, sin embargo Morelia, los Monarcas que llegaron a semifinales el torneo pasado, este torneo ya disputaron sus cuatro primeros partidos y solamente tienen un empate, lo consiguieron de visitante, han tenido dos duelos en Michoacán y los dos los han perdido, es cierto que no es una cara mala la que muestra Monarcas Morelia, a excepción de lo que nos enseñó precisamente en Juárez, donde fue goleado de una forma atremebunda, sin embargo el sábado precisamente contra León da una buena cara ante un gran rival que en este momento es líder de la tabla, sin embargo las cosas no le salen bien y habrá que ver qué es lo que hace precisamente Guede, el director técnico de la monarquía, para contrarrestar todo ello. Pero último tema dentro de las cosas negativas, actuaciones individuales, precisamente Jorge Sánchez de las Islas de América y José de Jesús Corona con el Cruz Azul, el tema de Jorge Sánchez es algo en lo cual está reincidiendo, ya pasó en la final contra Rayados donde pues permite un gol, una jugada que prácticamente era de rutina, termina por costarles un gol y posteriormente le abrió la puerta al título a los Rayados de Monterrey y lo del sábado pues fue una entrada criminal por parte de Jorge Sánchez en menos de 40 segundos, ya tenía al primer expulsado de ese encuentro entre la América y el Juárez expulsado de forma correcta, hay que decirlo, el lado de Corona, la experiencia y demás, sin embargo se como un gol, le cuesta dos puntos a la máquina cementera de Cruz Azul, algunos ya piden inclusive que Sebastián Jurado que jugó con la Sub-20 tenga actividad con el primer equipo y habrá que ver qué es lo que sucede, pero por el momento actuaciones individuales como la de José Jesús Corona y también como la del jugador de las Islas de la América, Jorge Sánchez, están dentro de lo negativo. Mi nombre es Edwin Santana y fue un gusto el haber estado contigo conociendo lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo del fin de semana en el deporte. Mañana viene Iván Bautista y recuerda que juntos somos la reta y al rato viene Sue Villegas con el Lunes Fit.